hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos tycats y en esta ocasión se trata ni más ni menos que de un camión de carreras rally ride totalmente eléctrico y es precisamente un vehículo ficticio de la marca hot wheels y bueno de hecho te lo compré así ya hace ya poco en una pequeña juguetería especializante acá en santiago de chile me costó como 1790 más o menos me costó este 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 camión eléctrico de carreras y bueno de hecho este está muy inspirado en el rally dakar precisamente en los vehículos precisamente los camiones de carrera del rally dakar que es la la carrera de rally ride más famosa y exigente del mundo y bueno y por fin lo tengo acá en mis manos después de haberlo visto varias veces antes de comprarlo y ahora y ahora por fin tengo esta oportunidad de poder revisar este mismo este mismo camión de carreras eléctrico y bueno ahora sin más que decir el video review se trata de el camión de rally ride totalmente eléctrico baja bison de 5 versión hot wheels bueno acá pueden ver a este camión como yo les dije este es un este es el camión de carreras baja bison de 5 como yo ya les dije es un camión de carreras rally ride totalmente eléctrico de hecho pertenece a la línea pertenece a la línea green speed precisamente de la marca hot wheels y bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mí de mi camión de carreras hacen que pueda deslizarse perfectamente sin problemas y bueno bueno y acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que predomina en este en este camión de carreras eléctrico ficticio de hot wheels es el color azul un azul intenso podemos ver que también tiene toques en naranjo en celeste como ustedes pueden apreciar y bueno bueno podemos ver que hacia adentro y la parte frontal hacia adentro se pueden ver los asientos de los ocupantes más el tablero y el volante también podemos ver que tiene simulada su parrilla bueno podemos ver que sus podemos ver que sus llantas son en cromado cobre en cobre cromado precisamente y bueno bueno acá podemos ver que tiene aquí unos ventiladores para refrigerar los circuitos precisamente del camión y bueno podemos ver que aquí tiene dos ruedas de repuesto o llanta refacción llanta repuesto neumático de repuesto bueno neumático refacción como quieran decirla aquí montado en lo que son la parte en la parte posterior y la parte posterior y la parte trasera y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno ahí podemos ver que dice hot wheels y vi en este costado en este lado ahí podemos ver otro logo de la marca hot wheels también aquí simulado en blanco negro y cobre y bueno y acá podemos ver que dice el nombre de este modelo baja bison t5 y bueno podemos ver que dice rally el segundo con un número 23 acompañado y bueno podemos ver que el dorsal es el número 044 como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que dice sony que es una marca ficticia que está basada precisamente en el que diseñó este mismo en este mismo camión sony no sé cuánto no es diseñador de hot wheels sony bueno no no me acuerdo bien cómo se llama ese diseñador de hot wheels por favor dígame por favor quiero que me digan en los comentarios de este mismo vídeo review cómo se llama realmente está este diseñador de este ex diseñador de hot wheels y bueno también podemos ver ahí que dice ahí podemos ver que tiene muchos otros otras marcas ficticias de hot wheels patrocinando este mismo camión y bueno de hecho no le alcanzó a leer para nada algunas así que no las voy a mencionar y bueno bueno y acá bueno acá podemos ver que tiene el paragolpes o defensa o parachoques como quieran decirle simulado en la parte posterior en color gris como ustedes pueden apreciar y bueno y acá en este lado también tiene los mismos detalles que antes mencionados bueno bueno esto a mí se me imagina que esto de acá se supone deben ser las baterías de del camión muy muy bonito este este camión y bueno también podemos ver que tiene un sunroof aquí simulado y bueno y bueno finalmente para recomendar este camión se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca hot wheels a los fanáticos de los vehículos eléctricos especialmente vehículos de carrera y vehículos de todo tipo lo mismo también se los recomiendo 100% a los fanáticos también de otras marcas de autitos bycats lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno y a todos los fanáticos de los vehículos de todo tipo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije al principio este lo compré en una pequeña juguetería especializada acá en santiago de chile me costó mil quinientos mil quinientos noventa o bueno en realidad se me olvidó el precio pero más o menos eso me costó este este camión de carreras eléctrico de tipo rally ride y también sé que hay uno de color verde que también es este mismo y espero poder conseguirlo en algún momento y tener uno igual que este pero de color verde y bueno con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós como y fuera chao